Alguien me preguntaba acerca de la técnica de rozar o chapear Con garabato Este es un garabato Lo primero que debemos tener en cuenta acerca del garabato Es que este palito que sale de acá Este es el mango Este es el garabato Debe tener un ángulo Un ángulo recto o semirrecto Ojalá pudiera tener una semicurva un poquito hacia aquí No mucha Este palo no puede venir aquí así Aquí no puede venir aquí hacia acá Haciendo este ángulo de aquí a aquí no puede ¿Por qué? Porque aquí se va a quedar el monte metido, atascado Y no te va a dejar trabajar bien Entonces debe estar bien abierto ese ángulo para que el monte salga Para que la maleza, la hierba a la vez de rozar salga Entonces muy claro esto El tamaño debe ser Bueno, usted lo puede cortar como quiera Pero una sugerencia es que sea el mango del mismo tamaño del machete que vas a utilizar En este caso no está preciso pero unos pocos centímetros de diferencia El mango o cabo Y ya de aquí así Este garabatico que tenga aproximadamente unos 15 centímetros o una cuarta ¿Sí? Para que no te sea tan largo porque después te va a ser molesto a la hora de rozar Y tampoco puede ser muy largo el cabo porque pues va a tener problema Por lo general que sea el tamaño Si es una rula con la cabeza trabajar del mismo tamaño de la rula el mango En este caso yo lo voy a hacer con una pacora Hay varias técnicas a la hora de hacerlo ¿Verdad? ¿Para qué es el garabato? Para jalar el pasto cuando cortes Cortas y jalas Cortas y jalas Para sacar el pasto para que el pasto no estorbe allí Hay dos formas Una, enganchas y cortas y jalas a la vez O cortas y después sacas ¿Verdad? Entonces vamos a hacer las dos formas